Y dos inmigrantes hispanos de Georgia fueron arrestados y acusados por la policía de la ciudad de Norcross de haber cometido una serie de infracciones de tránsito, entre ellas una cada vez más común entre la juventud. Se trata de las carreras ilegales en calles como esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.